Una tarde nos atrapó el amor Una magia en nuestro interior Locuras de amor, de par en par Somos tú y yo Tu soporte emocional soy yo Cuánta paz en mi interior Qué maravilla, tal reciprocidad Hay entre los dos Todo era felicidad Sensaciones en mi corazón Por primera vez me sentí muy feliz Me sobraba la emoción Tú, mi ángel guardián Cada día junto a mí Amor que no condiciona Seguridad a mi alrededor Una tarde nos atrapó el amor Una magia en nuestro interior Locuras de amor, de par en par Solos tú y yo Todo era felicidad Sensaciones en mi corazón Por primera vez me sentí muy feliz Por primera vez me sentí muy feliz Desbordaba la emoción Tú, mi ángel guardián Cada día junto a mí Amor que no condiciona Amor que no condiciona Seguridad a mi alrededor Seguridad a mi alrededor Todo era felicidad Sensaciones en mi corazón Por primera vez me sentí muy feliz Por primera vez me sentí muy feliz Desbordaba la emoción Tú, mi ángel guardián Cada día junto a mí Amor que no condiciona Seguridad a mi alrededor No condenó No condenó No condeno Toda era felicidad Sensaciones en mi corazón